¡Brigandina! ¡Vamos a echarle brigandina a todo para el mundo! ¡Papábrito de jacato! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy explicamos dominicanismos con Puerto Rico y Cuba. Para ustedes, ¿qué creen que significa la palabra monta? ¿Darme bon? ¿Montarme en el carro? Montame es dime algo. Si yo te digo montame, ¿qué es lo que? Como dime cómo tú estás. Dime montame. ¡Optame! ¡Ah! ¿Qué creen que significa la palabra can? ¡Ni vea! Para mí un can cae en la chuleta. Para mí un can es como... ¿Palata? Donde daba la pelota cuando tú la tirabas para poder batear. ¿Qué? Una base así. ¿Qué? Un can es como un punter. ¡Uy, esta me encanta! ¡Brigandina! ¡Brigandina! Pero es una marca, un nube brillante. Ya va a servir un marco. ¡Pero darte brillante! ¡Para brillante, justamente! ¡Pero darte brillante! ¡Van a của Rodjustay. ¡Pero darte brillante! ¡Ne Feeling! ¡Pero darte brillante! ¡No voy a tratar! ¡No me parece a nada! Yo como que vayas a la ver Patina. Brigandina es algo mal hecho, si te dicen tú hiciste arroz a la brigandina, esa vaina no sirve, eso está mal hecho. Teteo. Bueno, yo lo hago en la música, pero no sé, un teteo. ¿Una pelea? Una juntamenta. Un party. Un party. ¿Teteo? Un party. Vale. ¡Uy! Va de la mano, pero es diferente. ¿Qué significa un privity? Un privity es... un primo. ¿Primity? ¿Primity? Normalmente, sí. ¿Primity? Suena como... ¿Primity? Suena como otra pelea, otro bonchan. Claro, tiene que ser un privity. Un privado, una cosa, algo más pequeño. Un party privado, un privity. ¿Primity? Una privada. Un privity es un party privado, pero se popularizó en pandemia cuando no se permitía junta de gente. Entonces, tú decías, voy por un privity, es un party clandestino. ¿Qué para no decir un party? ¡Ah! Un partido, es un partido. Ajá, un partido clandestino. Pero bueno, está bueno así. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, comparte y comenta. Déjame saber en los comentarios si te gustaría una parte número dos. Aquí, con Pepe y con Mari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!